Y watch the sweet thing... Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Muy bien. Somos trabajadores, ¿no? Y sí, acá estamos. No queda otra. Acá estamos. ¿Cómo analiza el resultado de estas encuestas? Mire, ustedes me conocen de ese año, ¿no? Nunca he sacralizado el numerito de la encuesta, ¿no? Las encuestas las miro con distancia. Cuando hay dos, tres, cuatro que están más o menos en la misma tendencia, ahí me quedo. Bueno, de modo que en cuanto a esta encuesta, digo, no, no me ofrece ninguna peculiaridad extraordinaria. Ya Radar siempre dio más cerca la interna colorada. Es la que ha dado más cerca de todas, digamos. Siempre, pero no ahora. No, no, ya sé, pero esta en particular de Radar es la que ha dado seis puntos, es lo mínimo que ha tenido. No, no. Digo, no es mi tema. Le queda en el promedio. No es mi tema. Digo, no es mi tema. Sí. Personalmente creo que tenemos la mayoría, que representamos la mayoría, y si no es así, enhorabuena. Doctor, pero usted, ¿qué futbolero? Si usted va primero en el campeonato y se acerca que viene segundo, hay que atenderlo. Yo diría que es bueno para los dos, en la medida en que, si los nuestros estaban muy convencidos de que iban a sacar el 60% o 70% como dan otras encuestas, y siguen dando, bueno, que se carguen las pires y trabajen. Y los que iban segundo, medio lejos, si se sienten cerca, mejor también que trabajen con entusiasmo. O sea que, lo de la interna es eso. Lo de la interna es eso. En todo caso, yo alguna vez dije, digo, no lo tomen como algo demasiado inmodesto. Ganarme es posible. Ahora, van a tener que correr mucho. Y si alguien corre tanto, y bien, que me gana, bueno, resolvimos el problema. Y si le ganan, ya dijo que podría ir a aceptar una candidatura. Por supuesto que sí, yo soy soldado de la causa, creo en la democracia, creo en la democracia interna del partido, y la practico. De modo que, en ganando, que es lo que creo que va a ocurrir, buscaremos la solución adentro de la elección interna, tal cual está, y no siendo así, también. En fin, no tengo duda de que tenemos la palabra. Se dijo, en un gobierno de coalición, el vicepresidente es como el papel más importante. El vicepresidente es siempre importante, siempre importante. Tuvo el privilegio, en las dos presidencias, de tener grandes vicepresidentes. En la primera, Enrique Tarigo. Hubo batalla. Nada más ni nada menos. En la segunda hubo batalla. Luego que falleció, hubo Fernández Feingold. O sea, grandes figuras. Que es el articulador. En el caso, además, participaban de los propios consejos ministros, ¿no? O sea que, no del acuerdo diario, pero sí de los consejos ministros. O sea que es la articulación. En un eventual gobierno de coalición, como aspiramos a que ocurra, mucho más importante aún todavía, ¿no? Porque va a tener que ser el nexo, la bisagra. Va a ser el primer ministro, prácticamente, ¿no? Bueno, y me acuerdo que eso se lo decían a Volonté. En la segunda presidencia nuestra, que habíamos hecho un acuerdo con el Partido Nacional, un acuerdo muy importante, de coalición justamente, que sostuvo los cinco años, y que fue lo que nos permitió derrotar la inflación, que no lo hubiéramos podido hacer sin una mayoría sólida. Bueno, la reforma de la educación, la reforma de la paciencia. Y ahí la figura del líder de la oposición también, además del líder... Bueno, en aquel momento fue muy importante la consolidación de ese acuerdo con el Partido Nacional, ahí fue la figura de Volonté, a quien le decían el primer ministro, un poco en broma, un poco... Sí, es líder del socio en realidad, porque la oposición era más del frente. Doctor, me quedé con algo que decía respecto a si alguien le gana la carrera, bueno, entonces tenemos el problema resuelto. El problema es tener el candidato y de alguna manera también... No, no, digamos, una cosa es el candidato, otra cosa son los liderazgos, digamos. De más largo plazo. A eso me refería. Por eso le pregunto. Tampoco mis actuales rivales, digamos, no son muchachos, digamos, ¿no? Porque Ernesto tiene 61, creo, y Pepe anda por ahí también, ¿no? Ahora sí. Pero, en fin... Concretamente no. Pero no me gusta especular sobre esa fase. No, no, lo que le quiero preguntar es si en algún sentido piensa que si eso ocurriera... O en realidad al revés, si hoy Sanguinetti es el mejor candidato para el Partido Colorado en octubre, porque en algún momento usted planteó apoyar a Ernesto Talvi, él lo rechazó, y si Talvi hubiera aceptado el apoyo, entonces Talvi era mejor candidato que Sanguinetti. Si Talvi le gana a la interna, ¿es mejor candidato que Sanguinetti para octubre? Bueno, mire, si gana a la interna no hay duda que sería así. Bueno, pueden pensar que no. Como pienso que... Bueno, sí, pero eso uno lo tiene que pensar en un terreno teórico. Tiene que aceptar el pronunciamiento de la gente. No, eso está claro. O sea, si los colorados piensan que uno es mejor candidato, allá uno, ¿no? Y personalmente creo que en este momento, bueno, me siento con fuerza, y sobre todo lo importante ha sido la reacción de la gente, más allá de lo de uno. ¿No? Cuando nos largamos allá, fin de abril, mayo, las famosas encuestas estas, bueno, 2%, 4%, 5% creo que era la mejor. Estábamos en el subsuelo, estábamos sin conducción, una situación muy crítica, muy crítica, mucho más crítica, aún que la del final del gobierno de Jorge, ¿no? Cuando fue después de la crisis. Y bueno, y ahí es donde me vio un montón de gente, en virtud de la situación que se venía dando, y era levantar una bolsa de polon de 50 kilos, ¿no? O sea, que asumían el estricto cumplimiento del deber de conciencia, como creo que alguna vez expliqué acá. Luego vino una rápida respuesta de la gente, muy positiva, muy favorable, cambió el humor enseguida, el partido se sintió alegre, la dirigencia se sintió alegre, aparecieron vieja gente que había abandonado, que no estaba activa, en fin, un notorio cambio de humor que felizmente persiste. Es decir, en el partido hoy hay mucha alegría, diría yo. Eso es muy importante. Después veremos los votos, pero por lo menos hay alegría, que es muy importante para ganar un partido. Y eso es lo que nos ha dado más ánimo, ¿no? De que no estábamos arando en el mar, de que había realmente una potencialidad. Convencidos como estamos de que el partido tiene un rol a jugar fundamental. Porque representamos valores republicanos, de la República Laica, que son muy importantes para el país. De modo que esa es una causa permanente, ¿no? Y eso es lo que más nos alienta en la idea, además, de que el país está precisando un cambio. Hay un cambio, la necesidad de un cambio de conducción. Como dice un amigo mío, cuando un equipo está cansado, tiene que ir al banco. El frente está cansado, vaya al banco y descanse. Y creo que es así, creo que es así. De modo que uno tiene la comisión, porque hay muchos problemas en la sociedad uruguaya, que realmente me preocupan, más allá de los políticos, digamos, estrictamente. Hay algunos sociales, el empleo juvenil, por ejemplo, es un tema serio. El tema de la droga, que se ha desarrollado demasiado, son temas serios. Ni hablemos del tema de la seguridad, que está anejo a este. El tema del retorno, el crecimiento económico, que es fundamental. Y otros temas, yo diría, hasta psicológicos, que vemos en la sociedad uruguaya. Usted, Jaime, que andaba estos días con los temas de Notre Dame y todo eso, la reacción de la gente, las reacciones. Me han entristecido, ¿no? Porque uno ve que, uno poco menos que festejaba, ¿no? O total, yo no soy creyente, es notorio. Creo en la república laica, pero integro la civilización judeo-cristiana greco-romana, ¿no? Yo le agrego siempre el greco-romano, que es fundamental. Pero si se incendia el Partenón, o el Muro de los Lamentos, bueno, por favor, o el Foro Romano, Lloro, bueno, Notre Dame o San Pedro, también. Bien, son símbolos de la cultura occidental. Son partes de nuestra civilización occidental. Y aún sin integrarlo, si se quema el Taj Mahal, también uno lamentaría por la humanidad, ¿no? También, pero es muy distinto, ¿no? Es muy distinto en el sentido que es otra cultura, que uno la mira con respeto, pero no con pertenencia, aún en la controversia, ¿no? Por más que uno pueda estar en posiciones muy diferentes a la Iglesia Católica, en muchas cosas, pero no deja de ser parte de esa misma, de esa misma civilización, lo que representa esa historia, además. ¿Qué medidas urgentes e importantes tiene que tomar el próximo gobierno, el que asuma el primero de marzo del 2020? Medidas que no se pueden dejar de lado y que hay que aprovechar esas famosas circunstancias de la luna de miel, de cara a lo que se viene, que es un contexto complicado, es un contexto complicado a nivel global, es un contexto complicado a nivel regional, es un contexto complicado a nivel interno, porque generamos un buen estado de bienestar, pero hay que sostener ese estado de bienestar, ¿no? Y ese estado de bienestar, en este momento, va para el 5% del déficit fiscal. El primero de marzo, llega el presidente, nuevo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ese estado de bienestar nos ubica justamente en el tema del vallismo, porque ese es nuestro tema, es nuestra construcción histórica, y es nuestra responsabilidad también preservarlo, porque hoy está en riesgo, como bien se dice. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no es la bala de plata, no hay la bala de plata, no hay la medida que va a resolver la situación, no, no la hay, no la hay. Quiere decir que es un conjunto de medidas. Si usted me dijera, en su orden, de mayor a menor, lo primero, rápidamente intentar ganar espacio en el libre comercio, empezando con China, con el cual tenemos hoy ya una gran dependencia, pero tenemos experiencia con China, nosotros nos tocó hacer la primera negociación comercial y diplomática, paralelas, los chinos no aceptaban condicionar una cosa a la otra, y hoy tenemos que rápidamente reubicarnos en ese tema. El Uruguay, por sus propias características, solo ha crecido cuando crece hacia afuera. Hacia adentro siempre es el, digamos, el reflejo, pero el impulso es hacia afuera. De modo que rápidamente hay que ubicarse en ese territorio. ¿Y Mercosur ha sido un freno para ese crecimiento? Natural, natural, porque en China hemos crecido mucho, pero estamos pagando 16% por la carne. Y hoy nos está costando 275 millones de dólares, en el cálculo más limitado, los aranceles que estamos pagando por no tener acuerdo de libre comercio. ¿Tiene que cortarse solo Uruguay para ubicarse en ese espacio de libre comercio? ¿Tiene que llamar a Planalto? ¿Tiene que llamar a la Casa Rosada? ¿Tiene que pedir permiso? Los buenos modales siempre deben estar. Nosotros hicimos un acuerdo con México muy importante y lo hicimos bilateralmente, hablando con México, hablando con Brasil y Argentina. Y lo hicimos. Hicimos un, digamos, un medio acuerdo de libre comercio que luego en el gobierno siguiente se culminó y se llegó a un acuerdo de libre comercio con México, que está funcionando, que fue muy importante en su tiempo y que sigue siendo bastante importante hoy. De modo que no se trata de romper el Mercosur. También creo que en el Mercosur hoy hay un clima más favorable a esto. Aún Brasil, con su gran tendencia proteccionista, la famosa pirámide negra de San Pablo, de la Fiespi, la Federación de las Industrias de San Pablo, que era el reducto del proteccionismo, hoy también están convencidos de que tienen que competir. Le pasó con los automóviles, ¿no? Que en cierto momento dijeron, bueno, muy bien, hacemos un acuerdo con México, y México les empezó a pasar por arriba con la industria automotor. Bueno, entonces, digamos, hay que hacer lo que llamaríamos, para usar la palabra de moda, un shock de comercio exterior. En segundo lugar, y paralelamente, hay que tomar medidas para que ese 5% de déficit que usted señala, que son algo así como 2.500 millones de dólares al año, lo llevemos a un lugar razonable. No vamos a ir a un cero, pero sí bajar un punto, un punto y medio, estamos hablando de mil millones, algo por el estilo, para lo cual hay recortes posibles, hay recortes posibles. El otro día, Lito Alfie lo explicó bien en nuestra presentación económica, donde se puede ir cortando desde nombramientos de empleados hasta superposiciones administrativas, etcétera, 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 que podrían darnos un respiro para no caer en algo peor. ¿Y ahí quiere una nueva reforma de la Seguridad Social? Sin ninguna duda, no lo digo yo, ¿no? Hace un año y medio que lo está diciendo nuestro presidente, que dijo que íbamos a la quiebra, puso esa palabra, el ministro Astori lo viene diciendo permanentemente, el presidente, mi colega Mujica, dijo el otro día que había que agregar 5 años de edad a la jubilación, en fin, todo el mundo es consciente de eso. Pero nadie hace nada. Y desde hace un año y medio sentimos eso. El próximo gobierno va a tener que hacer, en una palabra, va a tener que arreglar lo que nosotros desarrollamos. Porque la reforma del 95 financiaba el sistema con un nivel de seguridad hasta el 2025, 2030. Quiere decir que fue una pena realmente que da mucho dolor tener que volver a eso por la ley del 2008, que cambió muchas reglas de juego y fue el inicio del desbarajuste. O sea, la solución es volver a la que teníamos. El flexibilizó de la ley del 2008, pero ahora no hay reglas. De algún modo es volver a lo que veníamos transitando bien. Veníamos transitando bien. Quizás hoy se requiriera algo más. Porque los años han pasado tan bien y el desarreglo está, que no lo teníamos. Y hay gente que ya se jubiló con esas reglas de juego distintas. No, no, eso nunca se toca. Hay que partir de esa base siempre. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos, no están en debate. Las legítimas expectativas tampoco están en debate. Es decir, si usted va a cambiar la edad, no la puede cambiar para el que le falte un año, por ejemplo. Son las legítimas expectativas. Cualquier cambio tiene que hacerse con respeto a esos códigos. Ni hablar. Pero el tema es salvar al sistema. El tema es salvar al sistema. Y quizás hoy haya que hacer otras cosas. Naturalmente, y esto es muy importante en función de lo que usted decía, estas medidas financieramente no van a beneficiar al próximo gobierno. Van a ser para el otro o el otro. Sin embargo, sin embargo, en la necesaria ganancia de credibilidad para que el mercado invierta, porque todo en definitiva tiene que terminar en eso, para que el mercado invierta, es muy importante que el mercado sienta, que los acreedores sientan, que los empresarios sientan, que los trabajadores sientan, que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para refinanciar un sistema de seguridad social, que hoy, además de los aportes, que son más o menos un tercio de su gasto, digamos, tiene los siete puntos del IVA, tiene el IAS tan antipático, y todavía, este año, que eso es lo que motivaba tanto a Astori, hay 750 millones de dólares más que tuvo que poner. De modo que estamos en una situación muy difícil. Y además se calculó mal eso, ¿no? Que eso es reconocido cuando en 2008 se proyectó qué impacto iba a tener la reforma que se estaba haciendo desde la posibilidad de jubilarse, se calculó que los aportes al BPS iban a tener que ser uno, y son mucho más altos, y eso lo ha reconocido Astori. También hubo mucha gente que se pudo jubilar, ¿no? Se trabajó todo sobre bases. Entonces, la gente se iba a jubilar igual. El tema es que se jubilaron de golpe. Ese es el punto. Ahí vino el asunto. No es que no se iban a jubilar. No es que esta ley maravillosa le dio derechos a los que no lo tenían. No. Apresuró, y eso generó esa situación. Pero ahora es la realidad con la que hay que lidiar. Y está el tema de los impuentones, que también generó ahí... También. Bueno, fue un gasto muy importante también. Pero más allá de eso, hoy el tema es que hay que lidiar con esta realidad. Y es imposible no lidiar con eso. Pero hay que contar con eso, como dice Mujica, hay que subir la edad de jubilación, por ejemplo. Mire, es uno de los temas, pero no es el tema. Hay que buscar un conjunto de temas. La edad hay que discutirla. Hay que discutirla. No podemos transformar una bendición en tragedia. Vivimos más años... Acá lo tenemos de candidato a presidente. Vivimos mejor, por 86 años acá estábamos. Sagnetti, en el programa diario de campaña, hizo mención a las diferencias históricas entre el herrerismo y el vallismo en función de las empresas públicas. Diferencia que quedó marcada en los últimos tiempos con la ley de empresas públicas desde el año 1992. Este, usted acompañó, vamos a decir, el plebiscito en contra. Y habló de que las empresas del Estado tienen que competir más. ¿Hasta dónde tienen que competir? Ahora hay claramente algunos monopolios donde en algunas áreas compiten abiertamente con el sector privado. Pero, por ejemplo, ¿qué alcance debería tener esa competencia? ¿La libre importación de combustible está bien, como propone la calle POU? ¿Que UTE tenga la redistribución está bien o la podría también tener un privado, la transmisión de datos de Antel, todas esas cosas? ¿Hasta dónde usted entiende que debe competir las empresas del Estado? Bueno, yo creo que ir a lo máximo posible. Si empezamos por la UTE, por ejemplo, nosotros hicimos dos leyes, marco regulatorio y ley de inversiones. Nos dijeron de todo. Hubo dos intentos de plebiscito. Y ahora lo que se ha usado, todo el famoso cambio de matriz es eso, inversiones privadas, que se han hecho en la eólica con contratos, por cierto, bastante beneficiados para... Había que atraer inversores también, ¿no? Muy generosos, bueno, sí. Los atrajeron con más que una zanahoria, era la zanahoria con crema arriba, ¿no? Y entonces le aseguraron la ganancia por 20 años y fantástico. Pero cambió la matriz energética a la vez. Sí, pero no bajó el costo. No, bueno, eso es otro problema. Bueno, ese es el problema. Porque el problema de la energía es abastecimiento y precio. Nosotros tenemos excedente de energía. Es decir, que no estamos con un tema de angustia y de falta de energía. Lo que pensamos es mejor costo. Por eso es muy discutible lo de lo eólico. Que no es que esté mal. Lo que digo es que estas condiciones no contribuyeron a bajar la tarifa. Sí. Capaz que el costo sí y la tarifa no tanto. Y hoy la solar, digamos así, aparece con mejores costos. Pero en cualquier caso, digo que tenemos que buscar, digamos, un equilibrio. Bueno, justamente eso ocurrió y el marco energético hay que hacerlo funcionar mejor para competir justamente del modo más abierto posible. Del modo más abierto posible. El ANCAP. Bueno, le diría más, le agrego más en la UTE, ¿no? ¿Está a favor de la libre importación, por ejemplo, del ANCAP? ¿O propone la calificación? Yo no estoy a favor de la libre importación de un modo irrestricto. Pero creo que sí tiene que tener un margen, ¿no? O sea, el ANCAP hoy, porque todas las propuestas que se hacen son siempre bajando los impuestos, ¿no? Nunca mejorando el costo, ¿no? Porque yo digo, generosas propuestas, todas es bajamos los impuestos. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. El tema es bajar los costos también. Y muy fácil dar ganancias en una empresa prácticamente monopólica. O sea, pienso que sí, que tiene que haber unos ciertos márgenes, llamémosle de protección, si usted quiere, pero fuera de los cuales hay que lograr una competencia. Porque es lo que le tiene que marcar el cartabón a la empresa. Yo como creo en las empresas del Estado, en la existencia de las empresas del Estado, y quiero un Estado prestigioso, no un Estado desprestigiado, no empresa del Estado, que la gente la sienta como una carga. Por eso las quiero en competencia. Y fíjese que la competencia ha sido buenísima. Antel. Antel la hicimos competir desde el final de nuestra primera presidencia en telefonía móvil. ¿No? Bueno, después toqué los debates que hubo. Y ahí empezó la real competencia. La real competencia. Justamente, nosotros nos habíamos opuesto en aquel momento a la privatización de Antel, porque iba de un monopolio público a un privado. Y ese es un tema esencial. La esencia de la economía de mercado no es que sea todo privado. Se halla competencia. Se halla competencia. El núcleo esencial es la competencia. El caso de los seguros es muy claro. El caso de los seguros es muy claro. El caso de los seguros es muy claro. El caso del puerto más o menos. Donde la gente además opta por el banco de seguros en su mayoría también. El caso de la SAFAP. Fíjese que algo tan sensible como es el ahorro para la vejez, digamos, que es un tema muy, muy, muy importante. También la FAP del Banco República tiene una presencia que es más de la mitad. Si gana la oposición, ¿por qué no pasaría lo que le está pasando ahora a la Argentina de Mauricio Macri? Bueno, yo diría que no le puede pasar porque no estamos en una situación parecida en ninguno de los aspectos. En ninguno de los aspectos. Tenemos, sí, una situación, ¿cómo le llamaría yo? Tenemos una bomba de tiempo. Pero no está a punto de tallar. El tema es quitarle la espoleta, tenemos tiempo para ello, y eso lo va a evitar. En la medida en que hagamos las cosas que hay que hacer. Si no, sí, nos puede llevar a una deriva parecida. Naturalmente la Argentina tiene una situación estructural distinta. Porque no nos olvidemos que la Argentina tiene un Estado federal, que las provincias tienen su propio sistema, que pesan enormemente, que Macri es un gobierno en minoría absoluta, que precisa a los gobernadores para que los diputados le voten las cosas, etcétera, 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 y que eso le ha llevado un exceso de gasto. Simplifiquemos, ¿no? El tema de la Argentina es un brutal exceso de gasto. El nuestro también es fuerte, pero todavía manejable. Es decir, estamos a punto de poder atacarlo todavía, que no nos desborde. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que eso ocurre. Ahora, digamos, sí, que si no lo hacemos, nos va a ir muy mal. Si no lo hacemos, nos va a ir muy mal. Lo está diciendo el propio ministro actual, lo está diciendo el propio ministro Astori, ¿no? Bien, Sanguinetti, le cambio de tema. Jorge Azar, el líder de la lista 123, la histórica... Siempre me lo sacan, Azar. ...de Pacheco Areco. Bueno, estuvo aquí. Bueno, lo está apoyando. Estuvo aquí, lo está apoyando. Uno de los que puso contentos, se alegró de su vuelta a la política y también volvió a él. Lo está apoyando y usted además recibe ese apoyo. Porque, por ejemplo, Talvi dice, Sanguinetti recibe apoyo de todos lados, aunque piensen diametralmente opuesto, distinto a lo que es. No, diametralmente opuesto, no. Bueno, pero en este caso, medidas prontas de seguridad. Lo dijo acá, que él las iba a implementar, así que usted las implementaría. La medida pronta de seguridad está en la Constitución y solo para el caso grave e imprevisto de conmoción interna. Él dice que ya estamos en esa situación. Bueno, lo dice él y yo pienso distinto. Bien, pero usted piensa distinto. Claramente, claramente. Pero no es un tema de principio, es un tema de manejo de la situación. Él piensa que la situación de seguridad meritaría medidas de ese tipo. Y usted piensa que no. No, además es imposible. ¿Sabe por qué? Porque no es un caso grave e imprevisto. Es previsto. La situación de seguridad social, de seguridad ciudadana, la estamos viviendo. Y hay que enfrentarla, claramente. Bueno, él tiene una visión madura, bueno, como la tienen otros, ¿no? En el tema de seguridad, yo le digo que ando por muchos lados hoy. Y hay que ver las cosas que me proponen. El servicio militar obligatorio está la pena de muerte. Mire que hay una situación de opinión pública explosiva en materia de seguridad, ¿no? Y tengo constantemente, el otro día tuve un largo debate en un barrio, en una pizzería, donde habíamos hecho algún acto. Ahora estamos haciendo reuniones en bares, invitando a la gente del barrio. Y sale muy bien, sale muy lindo. Como no tenemos locales, hacemos en los bares. Y bueno, en una pizzería, allá en Puchilla Grande, allá arriba, Piedra Blanca. Y bueno, me proponían el servicio militar obligatorio. Y yo le decía, no, señores, no, no, el servicio militar obligatorio, no. Ahí me sirvió mucho que también estaban en contra de la inclusión financiera obligatoria. Entonces le dije, eran dos señoras muy inteligentes, pero muy aguerridas, ¿no? Y les digo, mire, ustedes están en contra de que nos obliguen a ir al banco en nombre de su libertad. Y yo creo que tienen razón. Y usted ya firmó. Y en cambio, ustedes quieren imponer a todos los muchachos que vayan a hacer denuncia militar. No. Usted firmó por la inclusión, en contra. Hay que reformar la constitución. Por eso ayer tal vez decía, no, hay que derogar, en todo caso quitar la obligatoriedad. Pero es mucho meterse con la constitución y andar las alandeando con estos temas. Mire, en principio podría ser un tema de legislación, pero al agredirse o tener la necesidad de proteger una libertad, es tema constitucional. Por eso yo opino distinto en otros temas. Pero en ese sí, porque lo que se trata es de preservar la libertad de elección del ciudadano. No de la inclusión financiera, que obviamente el mundo ha ido a eso y nuestra sociedad ha ido a eso, ¿no? De modo que hoy todo pasa por... la gran mayoría pasa por el banco. El tema es la obligatoriedad que genera, y también lo he oído en todo el país. El primer lugar donde me lo plantearon fue en Salto. Unos productores de cistricultura y de horticultura que me dijeron, mire, yo no puedo con esto. No puedo porque el viernes no le puedo dar a los muchachos un chiquis a las seis de la tarde para que lo vayan a cobrar a Salto. Porque me matan, tengo que darle el dinero a los trabajadores zafrales, ¿no? Y ahí empecé a recoger un cúmulo, un cúmulo de problemas prácticos, pequeños comercios. No es un problema de los grandes. Las empresas más o menos organizadas, de la mitad para arriba, todas están adentro de los bancos, ¿no? Aún los ciudadanos estamos todos adentro de los bancos, o muchos ciudadanos. Pero las pequeñas empresas tienen un problema. Y eso me parece que es un tema importante. Por eso lo firmé. Ahora, desgraciadamente, como todas las cosas que no se conducen armónicamente, esa es la importancia de los partidos, tan vilipendiados, pero tan imprescindibles, tan imprescindibles. Cuidemos los partidos. Hay dos proyectos que están compitiendo entre sí. Entonces, probablemente, sumadas las firmas, probablemente serían más que suficientes. ¿Divididas? No sé. De pronto no. Bueno, ojalá sí. Bien. Y le consulto sobre la situación de las últimas semanas, las declaraciones de Gavazo, las actas del Tribunal de Honor, las instituciones de la cúpula del Ministerio de Defensa y también en el Ejército. ¿Cuál es su opinión? La primera opinión que digo, que es muy clara, es que el gobierno quedó muy descolocado y el Frente Amplio quedó muy descolocado, porque evidentemente esto iba a un silenciamiento. Es decir, la primera vez que aparece una confesión tan horrorosa, porque nunca ha habido esa confesión, no haya confesado nada, y aparece esa confesión, se iba derecho al silencio. El ministro Gallardo dice, no, no, no era esa la intención. Entonces, explíqueme cómo es que el presidente firma enseguida, firma a hacer leer y avala todos esos tribunales de honor. Es decir, que está muy claro que si no hay la denuncia periodística que levanta el tema y que la pone en el escenario, esto iba al silencio, porque el presidente ya había avalado con su firma esos tribunales de honor que tanto... ¿Y para usted lo había leído? Que tanto, ¿eh? ¿Tamario Vázquez había leído? Él dijo que no lo había leído, él dijo en sus declaraciones, ¿no? Lo cual revela también que hizo confianza en lo que le habían informado y que a su vez él tenía conciencia, porque es verdad que un presidente, y me acuerdo que esto lo hablé mucho con Vázquez, antes de la primera presidencia. Digo, es verdad que un presidente no tiene, digamos, el estudio preciso de todas y cada una de las resoluciones. El 90% de las resoluciones son trámites, trámites, que van desde un viaje hasta una cosa trivial. Pero un tribunal de honor o una destitución, digamos, o algo así, o la propuesta de nombramiento en general, no son cosas que se firmen así. O sea, el presidente dijo que no lo había leído, tengo que creerle, pero es evidente que no estaba firmando cualquier cosa. ¿Las destituciones se cortaron en presidencia? ¿Para usted en ese caso toma, tiene responsabilidad? Bueno, mire, a mí no me interesa la responsabilidad personal, es la responsabilidad de la presidencia. La presidencia. De la presidencia, no de los mandos militares, no del Ministerio de Despenso. La responsabilidad primera, en este caso, es de la presidencia. En principio, uno pensó que la renuncia del ministro también parecía lógica, porque es el responsable político. Pero luego el ministro, pocos días antes de fallecer, aclaró que él había ido con dos abogados a la presidencia a advertir de la situación. Quiere decir que su responsabilidad personal estaba salvada, su responsabilidad política estaba salvada. Por eso que sucese aparece como algo que está más allá de la lógica, digamos. O sea que es un tema... Además es él y el subsecretario, ¿no? Que nos quedamos mucho conveniente por la lamentable circunstancia. Es un tema, evidentemente, de muy mal manejo y que ha puesto en cuestión muchas cosas. Y, señor, de ahí le quería preguntar, porque ha puesto en cuestión muchas cosas. Se ha criticado mucho al gobierno por este asunto. Pero, a la vez, ¿usted reconoce que los gobiernos del Frente Amplio son los que más esfuerzo político hicieron para conocer la verdad y la justicia? No, mire, yo no reconozco, porque hace 14 años que está el Frente. 14 años, 14 años. Tenemos violadores de los derechos humanos presos. Y ya aparecieron... Cada uno en su tiempo fue haciendo lo que tenía que hacer. Cada uno en su tiempo. El primer gobierno nuestro fue el cambio en paz. Había que hacer muchas cosas para que no cayéramos en lo que estábamos viendo en la televisión en la Argentina. Incluso tolerar la caja fuerte de Medina... Rebrotes, rebrotes, guerrilleros. Sí, 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 espere un poquitito. Si vamos a hablar de ese tema, hablamos, porque tengo un enorme orgullo en lo que fue ese pedido. Porque si comparamos la transición uruguaya con la chilena, con la argentina, o aún con la brasilera, vemos de qué modo el Uruguay, con las dos amnistías. Primero la amnistía a los presos políticos, guerrilleros políticos, o como queramos llamarle, que dejaron una veintena de asesinatos sin que nadie hubiera ido preso. Sin que nadie hubiera ido preso. Y se votó. Y luego se votó la amnistía a los militares. Una amnistía rara, ¿no? Eso no pesó. Que no fuera una amnistía y fuera la caducidad. Bueno, porque nosotros dijimos amnistía, el gobierno, y el Partido Nacional es el que propone la ley de caducidad. Los propios militares. Los propios militares, ¿no? Perdón, no la propusimos nosotros. No está bien. La propuso el Partido Nacional. Nosotros dijimos, hay que extender por un tema ético, la misma amnistía que le dimos a unos, démosela a los militares. ¿Para qué? Para firmar la paz, que era lo fundamental. En aquel momento la gran demanda era pacificar el país. Y lo importante son dos cosas. Estas son objetivas. La primera es que las dos leyes de pacificación cumplieron su objetivo. Pacificaron el país. No hubo más rebrotes guerrilleros, no hubo más rebrotes militares, como los que hubo, sí, y había en ese mismo momento en la Argentina. La segunda cosa objetiva, objetiva, es que la ciudadanía lo entendió y acompañó, por algo ratificó en un referéndum, que ahora parece que no existiera porque nadie habla de los referéndums, nadie habla de los pronunciamientos de la ciudadanía. ¿Y en el 95 no estaban las condiciones para crear una comisión para la paz, por ejemplo? No estaban. ¿En el 95 no? Las condiciones para sobrevivir a penas. Además, cuando usted dice, era imposible, estábamos arriba de una bomba de tiempo, estaban todos los generales del proceso, estaban todos los coroneles del proceso, estaba toda la dictadura allí. Ahora, yo se lo pregunto así. Pero la democracia ya no tenía fuerza para enfrentar eso. No, pero fíjese, si habría una situación explosiva, si habría una situación explosiva, que quien propone justamente la caducidad es Wilson Ferreira. Pero hablo en el 95, ¿eh? Sí, sí, 10 años. De crear una comisión para la paz. 85 al 90. Claro, o sea, pienso en eso, ¿no? Jorge Valle llega en el 2000 y dice, bueno, creemos una comisión para la paz. No, 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 se lo digo, se lo digo, se lo digo, cada etapa tuvo su sentido. Cada etapa tuvo su sentido. Pero fíjese, vuelvo a lo del 85 al 90. Fíjese, Wilson Ferreira no vivía la irrealidad. Si él propone la caducidad es porque sintió y se convenció de que estábamos arriba de una bomba de tiempo. Y realmente luego se vota el referendo. Y ahí viene un periodo muy importante. Todo el mundo dijo, el tema está laudado, todo el mundo. Están las declaraciones públicas de las señoras de Gutiérrez Ruiz y Mechelini que dijeron, bueno, este tema se laudó y se terminó. Lo dijo Sereñi, lo dijo todo el mundo. Pero el tema no se laudó, ¿no? Porque sigue hasta el día de hoy. No, no, no. Por eso pregunto si en la segunda presidencia no había oportunidad de generar, por ejemplo, una comisión para averiguar dónde estaban los detenidos. Pero un poquitito. Los familiares detenidos y desaparecieron nunca lo dieron por laudado. Pero un poquitito. Pero los que propusieron el referéndum sí lo dieron por laudado. Los que propusieron el referéndum en aquel momento eran la señora Gutiérrez Ruiz y la señora de Mechelini y otra figura, sí lo dieron por laudado. El general Sereñi lo dio por laudado. Y la ciudadanía lo dio por laudado porque por algo votó. La ciudadanía es muy importante. Acá parece que la ciudadanía no importa. No, está bien. La ciudadanía no importa. Pero ahora voy a esto que es muy importante que no se habla. ¿Qué pasó los cinco años después? ¿Qué pasó? Todo el gobierno en la calle. ¿Alguien habló? Nadie más habló. Realmente, digamos, quedó el tema en silencio. Es decir, se aceptó eso que se había laudado. Después viene nuestra segunda presidencia, donde el tema no estaba arriba de la mesa. Y recién en el 97, 98, empiezan a aparecer esas situaciones que fueron generando las polémicas. Y luego viene el gobierno de Jorge, que hace, sí, la Comisión para la Paz. E hizo muy bien y nosotros lo apoyamos. ¿Qué hizo? Fue identificar la situación de los desaparecidos. Identificarla. Porque entonces ni se conocía cómo era la situación, hasta dónde llegaba, cuántos eran, cuántos eran, cuántos no eran. Y ahí es donde se fija un número que fueron esos 26 uruguayos y 5 argentinos que desaparecieron acá. Es decir, fue un esfuerzo de identificación importante, imprescindible. Y todo eso lo hizo nuestro partido. Es decir, siempre manteniendo lo fundamental, lo fundamental, que es la estabilidad democrática que hasta hoy hemos logrado mantener. Y luego vinieron 14 años del frente, 14 años del frente. Y bueno, yo no digo que no hayan hecho esfuerzo, los hicieron también, pero hace dos meses le estaban diciendo todo a Vázquez porque no había dicho nada en esta segunda presidencia. Lo oímos todos, lo escuchamos todos. Quiere decir que bueno, hay un reclamo legítimo, indudable, y desgraciadamente algunas cosas que difícilmente se lleguen a aclarar. Son los dramas, son los dramas producto de la violencia, porque vamos al principio a las cosas. Todo esto es la resultancia de dos mesianismos. El mesianismo de los que un día resolvieron que la democracia no importaba, que había que hacer una revolución a la cubana, tomamos las armas y salimos a la violencia. Ahí empezó la historia, ahí empezó la historia. Son los que sacaron a los militares de los cuarteles. Esto excusa la responsabilidad de los militares de ninguna manera. Una enorme responsabilidad en los mandos de la época, que luego que se sintieron triunfadores, bueno, se quedaron con el poder. O sea, ese es el tema. Vayamos a la raíz del tema. No a la violencia y no a la intolerancia, y no a las pasiones exacerbadas, y no a la división. Paz, reconciliación, entendernos, entendernos, no generar esos sentimientos de rencor y de resentimiento que nos llevan a ningún lado. Así nos pasó entonces. Perdimos la libertad porque primero habíamos perdido la tolerancia. Y eso es ahí. La raíz de todo es haber recurrido a la violencia y no al voto. En cambio, todo este otro proceso se hizo con el voto. Fíjese que la famosa caducidad se ratificó en el 89 y 20 años después, cuando se estaba eligiendo un viejo Tupamaro como presidente, fue ratificada de nuevo. Lo cual quiere decir, no que la ciudadanía apoya la dictadura y el napoletín, sino que privilegia el valor de la paz. Julio María Sanguinetti, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.